Las ventanas a la calle, las ventanas a la calle son peligrosas, son peligrosas. Para los padres que tengan, para los padres que tengan, para los padres que tengan niñas hermosas, niñas hermosas. Y ahí si mariquita si, ahí si mariquita no, que yo cantaré la manta, la manta, manta para los dos. ¡Gracias! 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 Si a mí me alegra, si a mí me alegra